Marcelo Ramírez, alias Codo, buen día, bienvenido Marcelo, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están todos? Bien, bien, bien. Es espectacular, es viernes, así que bien. Sí, el cuerpo lo sabe, pero el bolsillo también. Tal cual, tal cual. Marcelo, contame un poquito sobre este evento, ¿cómo viene? ¿Quién lo organiza? Bueno, todo lo que necesita la gente saber. Mirá, el evento surgió hace, la idea del evento surgió hace más de un mes aproximadamente. Acá trabajando en el taller con Carol Smith, que es mi compañera de laburo ahora, nos asociamos, dijo uno. Por el lado de la alfablería, empezamos trabajando con arcilla, lo que se hace en la cueva. Y bueno, surgió la idea de hacer algo, de mostrar algo de todo lo que hacemos, no solo en la cerámica, ella también es. Hola, ¿cómo están? Hola, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Bienvenida. Bueno, mi nombre es Carol, además, por eso se llama Fusión de Alquimia, la muestra, porque además de fusionar todo lo que es el rubro de la cerámica, la alfarería y algo de arte también, yo voy a estar con mi emprendimiento, que es de cosmética natural. Ah, mirá. Sí, yo soy técnica en laboratorios y cosmetóloga también, y tengo ya hace más de tres años un emprendimiento de cosmética natural, donde hago la elaboración de todo lo que es shampoo sólido, no sé si escucharon hablar de eso. Sí, algo, algo, pero nada más como noticia desde otro lugar, ¿no? Que no sabía que estaba acá, te felicito. Sí, bueno, yo me estoy dedicando a elaborar todo este tema de los productos más naturales y sobre todo biodegradables, para aportar un poco a la reducción del uso de envases plásticos. Así que, bueno, voy a estar ahí mañana, además de con algo de la cerámica, que también es mi pasión, acá que es lo que compartimos con Codo, también voy a tener esta parte de mi emprendimiento de cosmética. Así que, bueno, quedan re invitados. Bien, ¿esto tiene costo de entrada? No, 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 esto inaugura a partir de las seis de las tardes y se extiende hasta las once de la noche, más o menos. Ok. Entrada libre y gratuita, traigan su tere, su mate, vengan a chusmear, a comprar, a compartir un momento. Eso te iba a preguntar, eso te iba a preguntar, Marcelo, o sea, vamos a ir con la billetera ahí y vamos, y hemos oído que como quien dice, ¿no? Sí, 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 si le gusta algo de lo que ven, no hay ningún problema. Bueno, yo vi algunas cosas de lo que vos haces y yo, si tuviese plata, te compro todo, porque son muy buenas cosas, digamos. Así que, invito a toda la gente que vaya con la predisposición, porque es nuestro, es autóctono, y la verdad que hay talento ahí, digamos, así que te felicito, como siempre te lo digo. Son dos emprendimientos de acá de Jardín América, por ahí no todo el mundo nos conoce, tanto en lo que hace Carol o en lo que yo hago, y la idea es mostrar justamente esto. Por ahí es complicado conseguir un lugar donde exponer, y por suerte, gracias a la cooperativa de agua, ahora podemos ocupar ese espacio. Y en primer lugar agradecerle muchísimo a ellos por dejarnos ocupar el espacio, ¿no? Genial, genial. No podemos meternos en compromiso de tratar de hacer otro tipo de muestras también en esos espacios que estamos hoy. Bien, eso va a ser en el auditorio, ¿no? No, en el Zoom. En el Zoom. Que está arriba de donde uno paga las boletas. Ah, mirá, ni idea, honestamente. Sí, 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 ahora me estoy enterando que eso es el Zoom. Sí, justo en el auditorio están los chicos de la cadena CUNY, ¿sí? Gracias a su... Bien, buenísimo. Bueno, la verdad que le deseo el mayor de los éxitos para mañana, y voy a ver si cuando baja un poco el sol y cuando esté un poco más tranca, me voy a dar una vueltita para mirar un poco, ¿sí? Y, por supuesto, la idea es que la gente vaya y pueda mirar, conocerlos y llevarse algo para la Navidad, que estaría genial, un regalo totalmente innovador, nuevo y nuestro, digamos, ¿no? Dale, Jorge, sí, nos vale. Esa es la idea, que se conozca sobre todo. Y ya te ponemos en compromiso vos para en algún momento organizar algo en conjunto. Pero claro que sí, por supuesto, acá estamos siempre nosotros, es como somos pulpos, ¿viste? Hacemos lo que sea, no tenemos ni un drama. Y aparte nos encanta todo ese tipo de movidas. Y desde este humilde programa, además de, acá lo tengo enfrente justamente a mi jefe, con la radio en sí, siempre estamos impulsando todo ese tipo de cosas. Así que, bienvenido sea. El verano se va a poner heavy, así que tenemos que hacer algo, sí o sí. Bueno, muchas gracias por la difusión, entonces, por el espacio este para comentar. Y bueno, igualmente, yo le digo a la gente, vengan a chusmear al menos, a enterarse de lo que hay, a llenarse los ojos. Si pueden comprar, genial, porque va a haber regalos así muy originales como para las fiestas, ¿no? Pero bueno, por lo menos la idea es que con eso lo que hacemos. Así que re invitados. Bien. Lo que me gustaría que hagan es que, digamos, difunden las redes sociales de ustedes, para que la gente ya, entonces, de aquí hasta mañana, los puedan ver y todo ese tipo de cosas. Y ahí se entusiasma mamá también. ¿Qué les parece? Sí, sí, lo que pasa es que estábamos esperando hasta ayer, porque justo el miércoles a la noche se reunió la Comisión de la Cooperativa y nos aprobaban la nota, ¿viste? Entonces, por ahí, no queríamos la red de publicidad sin saber que teníamos ya el espacio. No, 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 yo me refería a las redes de ustedes, de cada uno de ustedes, para que la gente pueda ingresar y ver lo que ustedes hacen. Ustedes, me imagino, ¿sí?, que tienen Instagram o Facebook o lo que sea. Difundan eso, ¿eh?, ¿qué les parece? Ahí te pasamos por escrito, bueno, el mío, por ejemplo, arroba, hiedra, guión, bajo, natural. Bien, bien, bien. Pero ahí te pasamos ahora por escrito, te pasamos un flash que tenemos, así que genial. El de la Cueva de Grinch, más complicado. Dale, Jorge, ahí te pasa el mío, que ves todo con guión bajo, pero como la Cueva de Grinch, siempre me encuentro. De la Cueva de Grinch, fantástico. Chicos, el mayor de los éxitos, y nos vemos mañana. Gracias por el espacio, Jorge. No, por favor, a ustedes. Dale, nos vemos.